Buenos amigos de youtube, soy Abel MBS y vamos a hacer que dos de mis escorpiones se aparenten la especie es el Diplocentrus Zacatecanus aquí como pueden ver está la hembra adulta y la pueden ver hemos juntado al macho ahora tengamos éxito ahora no sé si siempre que tienen por si acaso unas pinzas por si la hembra quiere meter al macho o viceversa vamos a intentar no prometo que se termina pareando como pueden ver el macho es muy tímido no 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 Una forma de hacer que se aparezca muy rápido es mover a la hembra hacia el lugar del macho Ahora que se encuentran de frente ¿Está bien? Pues no hemos tenido ese éxito Otra especie que también quiero usar es el Diplocentros Corwell Esos son muy grandes Aunque los Zacatecanos Esto también necesitamos también Bueno Al parecer no tuvimos éxito con estos escorpiones Te lo voy a dejar aquí un rato, ahorita lo separo